Este vídeo está dedicado a los efectos de la electricidad cuando tenemos una bombilla o un elemento que no hace buen contacto. Por ejemplo, ya digo, una bombilla, un fusible, un conector o cualquier otro elemento. Cuando tenemos un elemento que no realiza buen contacto, como por ejemplo es esta bombilla, que la misma, como vemos, queda floja, se mueve ligeramente en los contactos, lo que produce es calentamiento en los contactos debido a la falta de continuidad del metal. Saltan chispas, esas chispas lo que hacen es recalentar los contactos y tal como se puede ver en este plafón de luz, este pertenece a un Apple Zafira, a un vehículo, y es la luz de la guantera. La bombilla, la misma, ha estado en repetidas ocasiones abierta, funcionando, la bombilla ha hecho mal contacto y por lo tanto ha derretido por calentamiento la parte pequeña del casquillo. Al mismo tiempo también ha derretido lo que es el soporte de la parte del interruptor. Ya digo, es por problemas con la bombilla. Si la ponemos en marcha, vamos a ver incluso cómo se producen las pequeñas chispas, e incluso... Ahora apagaremos para que lo veáis bien... Un síntoma de que una bombilla está funcionando mal, ya digo, pueden ser las chispas que se producen. Bien, esta es ahí el chisporroteo y se veían las chispas en una de las partes del casquillo. A ver si consigo que la cámara la pueda ver. Sin que se desenfoque, que eso ya es más complicado. Tiramos atrás y volvemos a meter. Incluso como veis ahí, se están produciendo chispas en la parte superior debido a la mala conexión entre el casquillo de la bombilla y el soporte de la misma. Otro de los síntomas de que la bombilla está haciendo mal contacto es que la misma, la luz, es tenue y no se aprecia mucho con la cámara, pero la luz de la bombilla aumenta y disminuye de intensidad. Cuando veamos una bombilla que aumenta y disminuye de intensidad, síntoma claro de que el casquillo de la bombilla está realizando mal contacto. Este incluso, si procedemos a moverla un poco, aumentará la intensidad. Ya digo, le damos unos golpes y conseguimos que la misma ilumine mucho más, como veis. Y el casquillo, el soporte está ya bastante caliente. Desconectamos y veremos que aparte de los problemas generados en esa parte del plástico, la bombilla se va a calentar muchísimo más también, sus casquillos se van a calentar y tenemos el problema o el peligro de que también fundirá el soporte, el plafón donde está colocada. Pues nada, como veis, problemas que genera la electricidad cuando realiza mal contacto, cuando tenemos un mal contacto en alguno de los terminales. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es sustituir la bombilla clásica por un plafón LED que reduce drásticamente la temperatura en el plafón, apenas se calienta el mismo, no se calienta nada y aumenta enormemente la luminosidad producida comparada con una bombilla de las clásicas. Pues nada, espero que este efecto de la electricidad, que cuando veis una bombilla, que la misma aumenta y disminuye en intensidad, lo primero que tenéis que ir a mirar es los casquillos de la bombilla, si los mismos se están fundiendo, están haciendo mal contacto o sencillamente la bombilla se mueve, está medio floja. Espero que os sirva el vídeo, que os sea de ayuda y nada, que sigáis visitando la web y los vídeos para todo mismo.